Según la Secretaría de Salud de Bucaramanga, Adriana García Herrera, son varias las consecuencias negativas que tiene la ingesta de esta sustancia. Primero y la más delicada son los efectos desde el punto de vista físico. El consumo del alcohol no solo nos genera problemas de tipo tránsito, sino que estamos viendo que el alto porcentaje de mortalidad está dado porque el consumo del alcohol nos genera problemas de tipo vascular, nos genera la diabetes, nos genera el cáncer. Otro aspecto nocivo del consumo de alcohol es el relacionado con el comportamiento social, ya que el exceso conlleva casos de intolerancia y violencia intrafamiliar que deterioran el bienestar y la calidad de vida de los hogares. Nos generan comportamientos agresivos, nos genera violencia intrafamiliar, nos genera accidentes de tránsito, que es la primera causa de accidentalidad vial, nos genera problemas inclusive de intoxicaciones por consumo de alcohol adulterado. Las autoridades de salud en la región están comprometidas con la reducción de los índices de consumo de alcohol entre la población.